Bueno, espero no ser yo, espero que mi internet esté bien. Hola a todos, bienvenidos acá a SG Virtual. Esta conferencia, esta sesión donde, pues bueno, como bien decía Norma, aquí viene su amigo Leandro Meléndez. Vamos a presentar algunos temas de QA, aunque tal vez esta sesión vamos a salirnos un poquito de cosas muy técnicas o demasiado, digamos, elevadas. Vamos a tocar, voy a mostrarles hoy una intersección entre algunos temas de psicología que vamos a mezclar a cómo nos afecta cuando estamos incluso desarrollando software hasta probando software y generándolo con calidad. Entonces, bueno, déjenme aquí a un ladito para dar chance a que, vamos, ándale. Como les digo, hoy vamos a hablar sobre los tropiezos comunes que hay en QA moderno y esta intersección que les menciono con cómo la psicología puede venir a afectarnos. Entonces, primero para los que no saben qué onda conmigo, yo soy Leandro Meléndez, soy Developer Advocate en K6, una compañía de Grafana. Producimos la herramienta también K6, que, pues bueno, muy padre, JavaScript, desarrollan sus scripts para pruebas de performance y carga con JavaScript, le pegan a su aplicación, ven qué tal funciona, open source, gratuito, echenle un ojo, K6. Pero también la gente me conoce o el internet con mi identidad no tan secreta del señor Performo. Soy, empecé como un bloguero con esta identidad. Pueden checar la página en www.srperf.com, donde, pues bueno, trato de explicar los temas de performance testing, algo de temas de calidad. Y, pues, no conforme a eso, me salí un poquito de solo audio, solo podcast y solo escrito, y me fui a hacer un canal de YouTube. Me pueden encontrar también ahí como señor Performo. Hay dos canales, español e inglés. Si quieren saber de pruebas de performance, escuchar ahí el video podcast, practicar su inglés también. Les digo, hay un canal en inglés, ENG termina, y ESP para español. Como bien mencioné, también soy anfitrión del podcast Perfites en español, la versión en español. El primero, único, y todavía no ha habido ninguna competencia en esa área de podcast de pruebas de performance y calidad. Chequenle un ojo también, iTunes, ya no es iTunes, es Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, donde quiera que escuchen sus podcasts, Perfites en español. También estamos con Perfites en inglés, aquí y ahí sacando episodios, colaborando con mucha de la comunidad y super gurús de performance. Y, como último, bueno, saqué un librito donde les explico cómo hacer proyectos de pruebas de carga tradicionales. Este tema es importantísimo. Tradicionales para que tengan las bases para partir a todo esto moderno. Se encuentra en Amazon, échale un ojo, The Hitchhiking Guide to Load Testing Projects. Está en inglés, la versión en español todavía sigue en progreso, pero bueno, para los que se les dé el inglés, échale un ojo en Amazon, creo que ya lo reparten en todo el mundo. Pero bueno, suficiente de mí. Quiero agradecer también a nuestros amigos de SG Virtual o SG Virtual, la conferencia, por darme esta oportunidad de venir aquí a compartir un poquito de conocimiento, experiencia y situaciones con ustedes. Y también a ustedes que vienen a estos eventos que sabemos que están ocupados. Muchísimas gracias que vienen. Se toman el tiempo y el esfuerzo de crecer, aprender y de estarle echando ganas. Esto es una bonita comunidad, ya que podemos estar medio en persona y juntos. Hay que echarle más ganas a estar en comunidad. Pero bueno, ya sin tanto preámbulo, ¿qué vamos a hablar hoy? En el menú para el día de hoy, les traigo preparado. Primero vamos a hablar de sesgos. Esto se conoce más como sesgos cognitivos, que vamos a definir primero. ¿De qué se tratan? ¿Qué son? Y vamos a pasar después a los sesgos en QA. También aplica en desarrollo, programación, software en general. Pero yo me voy a enfocar, bueno, QA, un poquito en el área de expertise. Y les voy a dar también algunos ejemplos variaditos. Acá con muchos sabores, muchas especias, toques. Y al final les voy a dar algunos tips para evitar que ustedes o sus equipos caigan en estos sesgos. Tengan estas situaciones, estas confusiones o estos problemas. Venme un momentito. Ya, perdón. Andamos un poquito agripados. Ok, entonces, sesgos cognitivos. ¿Con qué se come eso? ¿Qué hijos? ¿Qué son? ¿Qué cara hay con ellos? Bueno, un sesgo cognitivo. Vamos primero como definición, a través de menú acá, la receta. ¿Qué es un sesgo cognitivo? Es un efecto psicológico. Es un tema mental que todos los seres humanos traemos. Que la información, como la procesamos, nos lo altera. Nos altera ese procesamiento de información, generando una distorsión de la realidad. Y al no estar nosotros muy conscientes de cómo es la realidad verdaderamente, tendemos a tomar acciones irracionales con esa percepción que tenemos. Por ende, conduce a muchísimos errores. Sesgos cognitivos, entonces, son, ya como simplificándolo un poquito, confusiones mentales que traemos de nuestro entorno por diversas razones que nos pueden llevar a cometer errores. Entonces, en teoría, son para ayudarnos o lo traemos en la cabeza. Por eso, todos lo traemos. Y, pues, van a, van a, les voy a mostrar un poquito este tipo de detalles, ¿no? Entonces, ¿cómo nos afecta, no? Este tipo de cosas donde un sesgo cognitivo nos va a traer problemas. ¿Cómo? Como les decía, primero, nos va a hacer tomar actos o actitudes, posturas irracionales. Cosas que, si alguno se ha preguntado con algún compañero de trabajo, familiar, amistad, así de, ¿por qué es que toma estas decisiones esta persona? ¿Por qué hace eso? Generalmente es por ese tipo de sesgos. Y, pues, ya es. Ahorita vamos a ver un poco natural, ¿no? Esto nos genera algunas asociaciones erróneas en nuestra cabeza. Estos sesgos, estas situaciones. Donde, como les digo, nos da ideas que no son correctas. Esto también nos puede llevar a hacer juicios inmediatos o snap, se dice en inglés, instantáneos. Donde, digamos, conocemos a alguien, lo vemos vestido de negro, con playa negra, tal vez trae botas negras. Y de inmediato decimos, ah, tal vez es rockero, metalero o algo así. ¿Qué tal que viene de un velorio? ¿Qué tal que es el uniforme de su, no sé, un restaurante? Son este tipo de cosas que de inmediato podemos cometer errores por juicios instantáneos, ¿no? Y esto, todo este tipo de cosas nos puede llevar a tomar malas decisiones, malas acciones. Cosas que, pues, al final nos van a afectar. Hay muchos ejemplos de estos sesgos, muchísimos. Tenemos algunos aquí, les listo en la presentación, retrospectivas, correspondencias, confirmación, autoservicio, falso consenso, sesgos de memoria. Y dirán, eh, ¿esto qué me dice, no? Hay algunos que tienen nombres, estos, pues, suenan muy psicológicos o corporativos, hasta se podría decir aburridos, ¿no? Pero hay algunos con unos nombres un poquito más cool o que nos podemos acordar más fácilmente, ¿no? Y estos no son los únicos. Acá les traigo la segunda parte, donde también límites de atención, atajos mentales, presiones sociales, asociaciones. Hay una cantidad impresionante y, aunque no lo crean, al día de hoy se siguen descubriendo más, donde tenemos aversión al costo perdido. Ahorita les voy a hablar el hombre del martillo. También vamos a hablar esto como de asociaciones, percepciones. Lo que les decía hace rato del snap judgment, el juicio inmediato, es parte de todos estos sesgos. Y les pongo aquí, etcétera, 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 porque son un montón, ¿ok? Al final les voy a dar algunas recomendaciones y algo de bibliografías donde pueden ir a checar la lista. Y porque no es una sola lista oficial, no hay un nombre oficial para varios de ellos, porque cada quien saca una variación. Incluso les voy a mostrar algunos que, así como de, oye, ese no cuenta más como este y mezcla de aquel. Sí, el punto es que tengamos identificados estas situaciones que nuestra cabeza no llega a funcionar muy bien, ¿no? Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué no funciona muy bien? ¿Por qué somos especiales? Mi mamá dice que soy especial. Bueno, esto es parte de la evolución del ser humano. En el pasado, en nuestras épocas primates, incluso puede que mucho antes, todo esto iba relacionado a la supervivencia. Alguien se da cuenta de que hay un tigrito aquí con su camuflaje perfecto acá para que no se vea entre las vainas de pasto alto, color naranja y negro que hay en la selva. Por eso los tigres traen esto. Y para nosotros era muy importante, uh, veo algo que se mueve, es un tigre. Oh, voy a perder aquí, va, 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 puede ser un tigre. Oh, este amigo puede estarme hablando, me va a llevar con el tigre. Todo este tipo de cosas las desarrollamos para sobrevivir. Y nos funcionaron, de hecho, que estamos aquí y que, pues, nos hemos reproducido y evolucionado y llegando a mejores niveles, ¿no? Pero, pues, eso fue en el pasado, ¿no? Todo este tipo de procesos también ayudaban a que nuestros cerebros, que comenzaban a crecer y consumíamos más proteína y eran más eficientes, procesaran cosas más fáciles. Realmente, por ejemplo, cuando estamos observando algo, vemos un área muy pequeña al frente de nuestros ojos y el resto no estamos observándolo. O sea, es algo borroso que a veces lo cachábamos, a veces no. Pero algo se mueve, nuestro cerebro se activa, se va para allá y tenemos que voltear, poner atención. Tal vez es el tigre de nuevo. Acá está nuestro amigo tigre. Es también optimización de energía. Hoy en día ya no es tan útil. Nos lleva a cometer errores comúnmente. Algo de estos sesgos pueden llamarse también estos efectos visuales, donde ¿cuántas patas tiene el elefante en esta imagen? A lo mejor nadie se da cuenta hasta que lo señalé. Está mal el elefante, pero nuestra cabeza es así como de, pero, pero, es que sí veo, pero no veo. Entonces, todo este tipo de incoherencias y fallos nos pueden estar llevando a estos sesgos muchísimo. Y lo traemos por evolución, por naturaleza. Es parte de nosotros. ¿Cómo qué? Les comentaba hace rato, ¿no? Hay algunos con nombres un poco más llamativos o fáciles de recordar, como las listas horrorosas acá que les mostré de todos los sesgos que podemos tener. Bueno, uno de ellos se le conoce como el hombre con el martillo. Tiene algunas variaciones este sesgo cognitivo. Se le conoce también como la ley del instrumento, el martillo de oro o el martillo de Maslow. Ese Maslow, el de la pirámide, parece que pirámides, martillos y varias cosas. Este cuate salía con 20 mil detalles, ¿no? Aquí me encuentro reportando desde Ciudad de México y aquí en México tenemos un dicho que dice el que viene aprende a martillar en todos lados va a haber clavos. Pero también puede estar tratando de resolver todo a martillazos. Esto es una pequeña analogía de si aprendo a hacer algo bien, voy a tratar de forzarlo incluso a hacer todo a través de esto, a través de estos martillazos. Y eso, pues sí, está bien si estoy en una maderería o soy un carpintero, pero, y voy a dar un ejemplo un poquito estirado. Hay quienes hasta para lavarse los dientes quieren poner pasta en el martillo y ahí les va para adentro y todos estamos de acuerdo que eso no es lo correcto. Por muy bien que sepamos o sintamos bien agarrar el martillo. Otro sesgo cognitivo, el que con lobos anda a huyar se enseña, dice la frase, pero este es el efecto del halo, el halo, no el juego. El halo es como una radianza, un brillo que tenemos alrededor nuestro. Y esto nos genera, nos genera generalizar, redundante, nos hace generalizar que un buen efecto se comparte por todos los que están en un grupo. Acá esta oveja blanca bonita está medio sospechosa, ¿no? En cuanto lo oigan a huyar se van a dar cuenta que no, pero mientras no, vamos a tener un mal juicio y vamos a estar pensando bien de esta oveja. Oveja, a lo mejor aquí no se ve muy claro, este, pues no, es una oveja, es un lobito que, pues, casualmente se parece mucho, ¿no? Cuando vemos un grupo de gente, a lo mejor genios que están creando empresas, que están ganando mucho dinero, decimos, ah, es inteligentísimo, no sé qué, y hasta puede jugar League of Legends mientras está en una junta y debe de ser guau porque es parte de este grupo y resulta que es un idiota que está transando con Bitcoin y haciendo fraudes, Sam, Pacman, Freed o algo así se llama. Ese fue un error del efecto Halo, entre otros, porque ahí hubieron muchos más. Hay otro que se llama del costo hundido. Y para darles un ejemplo aquí rápido, esto se refiere mucho a que costos del pasado o cosas que ya ocurrieron antes, tendemos a pensar que va a influir en el futuro, pero ya no influye, ya no pasa nada. Si ya invertimos algo y seguimos considerando esa inversión que hicimos en el pasado que nos va a afectar ahorita, nos impide actuar bien. Este, lo más común es de voy a echar 10 volados, ¿ok? Llevo 9 volados que sale águila. ¿Ustedes creen que el décimo va a salir sol porque ya todos salieron águila? No importa. Todos los pasados no afectan para nada lo que va a pasar después. Y aquí, por ejemplo, es que ya gasté tanto, es que ya invertí tanto, ya hice tanto, ya no me voy a mover. No, no influye. Lo que ya invirtieron es costo hundido, costo perdido. Cambie en su dirección, no pasa nada en el futuro. Nada más psicológicamente, pues vamos a sufrir y llorar un poquito, ¿no? Y bueno, entre estos algunos ejemplos, ¿cómo afecta esto en CUA? En sistemas, en aplicaciones, en desarrollo, en N áreas. Les voy a dar algunos ejemplos, pero antes, mucho ojo. Estos son solo algunos ejemplos. Es imposible que les dé así todos los sesgos, todas las posibles variantes, cómo cubrir todas estas situaciones. Yo les voy a dar unos tips al final, donde les voy a dar recomendaciones cómo cacharlo. Aquí son algunos ejemplos que en mi vida profesional he visto muchísimos más y les puedo poner casi casi exacto cuál ha sido el problema o el sesgo que ocurrió ahí. Pero aquí les van algunos, son pocos, pero rápido para que vean esta situación, ¿no? Ok, martillazos. Hablando de nuevo del hombre del martillo. Esta es una historia de mi hermanito, que él no es personal de tecnología, pero le tocaron algunas tareas tecnológicas en su empresa. Y entre algunas, él es muy curioso, aprende muchas herramientas y aprendió a usar Cypress. Dijo, wow, con esto puedo automatizar el frontend y ver la aplicación y ver qué está pasando. Y jalar un cuadro de texto, validar que esté correcto y ver qué están otros procesos funcionando. Él estaba teniendo una migración de datos continua y quería verificar que esos datos llegaran bien a la base de datos. Estaba muy emocionado por automatizar un proceso que fuera a ese campo de texto en el sistema y verificara que el dato estaba bien. Y acá su hermano, que trabaja en Cuale, dice, oye, ¿y cada cuánto vas a correr ese proceso? ¿Cuánto tiempo tienes para eso? ¿Cuántos datos vas a estar verificando? Al final me dijo, pues, algunos miles, algunas veces al día. Y fue donde dije, ¿quieres abrir Cypress, un navegador, y hacer esto varias veces al día con miles de datos, miles de iteraciones? Y nada más porque aprendió a usar esta aplicación. Aprendió tantito, también le empezó a gustar Selenium, empezó a ver aquí las automatizaciones. Le dije, mira, estás, porque aprendiste bien la herramienta, estás tratando de arreglar todo a martillazos. ¿Por qué no, en lugar de, como les decía, el martillo con pasta de dientes, usa un cepillo, que es lo más adecuado para tu situación? Cambia tus procesos. ¿Por qué no automatizas queries a la base de datos? En lugar de pintar el frontend, de estar esperando que tus automatizaciones de frontend pinten un browser, lo abran, naveguen, generar tráfico innecesario. Haz un query, jala todos los datos. Oye, ¿y qué tal que no se están pintando bien en el frontend? Ese es otro tema. No es de tu migración, es otra área de pruebas. Entonces, él, en esencia, tenía una buena intención, pero por este sesgo no estaba viendo bien toda la foto, digamos, ¿no? Toda la imagen. Ahora, otro. En una situación acá de perspectiva. Otra persona nos contactó acá en el blog de Perfites y señor Performo preguntar, oye, quiero automatizar pruebas de carga desde una aplicación móvil y no encuentro un plugin o alguna aplicación que me permita simular todos los smartphones, todos los móviles. Entonces, quiero meter 10,000 móviles ahí y simularlos. Y esto es muy similar a lo que les comentaba hace rato de usar una herramienta para esto. Aquí la confusión era framing. Él estaba usando el cuadro de que todo mundo está automatizando carga. Bueno, voy a automatizarla con el frontend, con la aplicación móvil. Y le comentamos, ¿no? Oye, hoy en día es un... Y de hecho hace muchísimo que no es necesario. Hoy los smartphones trabajan con llamadas a API y eso es lo que te deberías enfocar si es que quieres generar carga. Cambia tu perspectiva. Cambia tu enfoque. El encuadre se llama el efecto psicológico, el sesgo. Entonces, automatiza las llamadas a la API, simula carga de HTTP y dale unos trancasos al backend si es que es carga lo que te preocupa. Si tienes curiosidad que va a pasar con el móvil, la aplicación móvil, mientras el backend esté ocupado, pues agarra un móvil y mídelo mientras estás generando carga con HTTP. Pero no trates, es un desperdicio de recursos, nada más porque tienes ese encuadre de todo, se tiene que automatizar en el frontend, es un mal encuadre. Y menciona, bueno, también, ¿qué pasa con el performance del dispositivo? Ah, ese es otro tema. Ese es muy diferente. No afecta demasiado si el backend está teniendo carga que el dispositivo tenga un mal o buen performance. Primero checa el performance del dispositivo. Hay otras herramientas, hay otras cosas. Y cambia el encuadre un poquito. Otra, one ring to rule them all, el anillo que reina todo. My precious. Sí, no. Hay muchos que también tienen este sesgo, el del Halo, que les decía, que tienen una herramienta que dicen, oye, funciona bastante bien. Pues voy a empezar a usarla en más cosas. Me ha tocado gente que genera páginas web desde Microsoft Word, porque Microsoft Word funciona muy bien para hacer documentos y listas y blogs. Incluso si quieren. Pero al momento de exportarlo a web, sale muy raro. Si alguien lo ha intentado, no lo hagan. Pero estas personas quieren adaptarlo para todo. Quieren una herramienta. Ah, oye, esta plataforma me va a servir para todo QA, para todo desarrollo. La verdad es que no. No quieran un anillo para reinarlos a todos. No. Este sesgo de decir, es que este me funcionó bien para esto, podemos estar cometiendo también este error. Lo mismo con lenguajes de programación. Ah, es que Java me funcionó muy bien para esto. A ver, úsalo para inteligencia artificial. No va a ser tan fácil. Y viceversa. Algunos lenguajes de programación que son buenos para inteligencia o para lenguajes fluidos, no sean muy óptimos, digamos, tal vez para una aplicación bancaria. A lo mejor ahí si quieres Java o algo que sea más de bajo nivel o hasta algunos puristas podrán decir C, ni siquiera más, más, ni no sé, puro, porque va a ser lo más eficiente para tu aplicación de banco. No, es que me funcionó muy bien acá, vamos a decir Python. Conozco muchos lugares que les gusta Python y tratan de usarlo en todo, donde pues hay cosas en las que es muy bueno y los va a ayudar. Y hay otras donde es pesado, los recursos no los usa muy bien, n cosas, ¿no? Entonces, aquí uno para cada situación, como Link, carguen cada arma para cada enemigo, ¿no? No van a matar a todos los enemigos con la espada. Algunos no los van a alcanzar, van a necesitar el arco. A veces van a necesitar el escudo, otros son con pociones. Cada cosa es diferente. No quieran pasar y acabar el juego con la pura espada. Que, bueno, sí hay algunos corridas de YouTube que muestran cosas raras, pero ese no es el punto, ¿no? Otro, el sesgo de confirmación. Este es muy interesante porque cuando uno quiere que su verdad, por alguna razón, estoy casado con esta idea, fuerzas todo a que caiga en esa verdad y agarra y descartas lo que no cae y te hace estar un poco confundido. Pasa mucho en esta situación de corre en mi máquina cuando me pasan un defecto y el otro dice falla en mi máquina cuando detecta un defecto. Y esto genera mucho una discusión porque cada quien está tratando de apoyar lo que confirma su idea. En lugar de casi casi unirse y estar colaborando con el objetivo que realmente no es tener razón yo ni confirmar mis ideas, sino crear un software que tenga calidad y salga continuamente bien. Hay que juntarnos, hay que hacer bien las cosas en lugar de estar en estos temas de perros y gatos somos enemigos, ¿no? Y esto también hay el sesgo de, híjole, ahorita se me fue el nombre y no hallo mis notas, donde no es como antes, el miedo al cambio. Yo aprendí a hacer las cosas así en el pasado, sigámoslo haciendo de ese modo, y cualquier cosa nueva que me cambie está mal. No. Ahí muchos conocerán, muchas organizaciones no se adaptan, no quieren cambiar. Es que yo hacía QA de este modo, es que desarrollo, lo hacíamos separado y tiene que ser por fases, sí somos ágiles, pero no. Esto también son sesgos cognitivos fuertes. Y hay muchos, muchos más, como les dije, muchos ejemplos. Ya me di cuenta que me estoy comiendo el tiempo, así que vamos ahorita rápido a las recomendaciones. ¿Cómo evitar este tipo de problemas que nosotros, nuestros equipos, las organizaciones y hasta nuestras familias podemos estar sufriendo y sin darnos cuenta? Entonces, paso número uno. Reconozcan que son procesos, propensos, que nos puede ocurrir. Todos. No nos puede, nos ocurre. Es un hecho. Todos somos especiales. Estamos cableados así en la cabeza para tener este tipo de situaciones porque nuestros antepasados sobrevivieron con ello y todos, todos, nadie está en efecto, todos lo estamos cometiendo. Ese es el primer paso. Reconózcanlo. Fallamos en estos sesgos. Segundo, es también conocer cuáles son estos posibles sesgos. Esa lista, esa lista que les comenté hace rato es muy grande. Les recomiendo echar un ojo, es muy interesante, es divertido. Y ya que saben qué tipo de confusiones pueden tener, es más fácil que uno, ya aceptando que ustedes la van a cometer, que van a tener esos problemas de sesgos, dicen, ay, creo que aquí estoy fallando por este. Es muy importante que lo sepan reconocer o que sepan poner el dedo. Es este o una variación. Importantísimo. Siguiente paso es que en su equipo de desarrollo, de CUA, del software que están creando, aplicaciones o hasta en su familia, hasta en sus grupos de amigos puedan, como un equipo, sin pena, decir, oye, yo creo que ahí ya estamos regando o tú la estás regando o que sea una discusión y que sea seguro, que sea, no, no, no sea una agresión, no sea difícil decir, oye, tú estás fallando acá, yo estoy fallando acá. Lo más abierto posible y lo más colaborativo, entre más ojos tengamos, más gente va a poder identificar este tipo de sesgos. Y hablando de más ojos, no solo un grupo de mariachi, sino nos traemos al especialista. Hay alguien de fuera que también puede traer una visión diferente, desde alguien especializado en detectar ese tipo de problemas hasta alguien con otra perspectiva. No tiene que ser un especialista. Luego hay cosas que, con su mamá, explicando la situación, pueden decir, híjole, creo que aquí tenemos un problema. Oye, ¿te habías fijado que haces eso? Y ni se habían dado cuenta porque estamos tan acostumbrados que si alguien externo viene, nos va a dar otra perspectiva. Y otra es seguir buscando. Estos sesgos nos van a seguir apareciendo en equipos, en círculos amistosos, familia, pareja, en todos lados, en toda la vida, sigan estando atentos a ellos porque nos van a seguir afectando. Búsquenlos, estén pendientes, revisen y vean si no es una mezcla de este con este, porque cada nueva situación que nos vamos a enfrentar, cada nueva tecnología, metodología, nueva nube, nuevo servicio, microservicio, lo que sea que están haciendo, va a traer una carga nueva de sesgos con sabores nuevos y diferentes. Y bueno, con eso, me pasé solo por un par de minutos. Les quiero agradecer. Espero hayan disfrutado esta plática, esta perspectiva nueva y un poco diferente. Yo soy Leandro Meléndez. También, como les digo, me encuentran como SRPerf, señor Performo. Les agradezco muchísimo por su atención. Espero se hayan divertido. Y bueno, vamos ahora con algunas preguntas, si gustan. Aquí les dejo también donde me pueden encontrar, podcast, LinkedIn, Instagram, el canal de YouTube, todo lo necesario.